Más o menos, ¿estás? Guido, me alegro mucho por vos que viste triunfar a San Lorenzo Viste lo que es esto, es una fiesta inolvidable Realmente esto es todo corazón Es todo sentimiento Es todo sentimiento, Guido Y vos te lo mereces, vos te lo mereces Y vos, sí Te veo mañana Mañana nos vemos, Guido Dice que no fue a estilo los juegos artificiales Te quiero mucho por hacerme casi con vos No voy a sacar la cuenta Para proteger de alguna manera La...